Ana Carolina, Dafonseca y Paul triunfaron de nuevo en la pista de baile. ¡Esa es la pareja! Para mí, ellos son los ganadores otra vez. ¡Eso es bonito baile! ¡Salsa! Y la pareja ganadora es... ¡Ana Carolina y Paul Barris! Yo súper feliz porque tuve la oportunidad de cumplir dos sueños y es muy emocionante. Esta semana vamos a bailar una canción de la diva Jenny Rivera. Es una canción de la novela Eva Luna en la que yo tuve un personaje muy lindo que yo era una bailarina exóptica, entonces escogí la canción por eso mismo porque aquí estoy bailando con mis movimientos muy sensuales pero también queremos usar las miradas, las expresiones faciales, corporales. Es un foxtrot. Es ahora muy diferente porque ella está bailando sola, no puede depender de mí mucho. ¡Bum! Si gano la tercera vez, no creo regresar para la próxima semana porque mis compañeros me van a ahorcar o hacer algo conmigo, ¿no? No le tengo miedo al chaca, ni a su lista negra y ni a ese sobre negro.